Ya regresé, amigas y amigos, miren, poniéndome pecha, poniéndome hermosa. Ya vieron que les dije, ya comí, ya me comí los huevos. Yo me los comí solo, no me gusta comerlos con algo, solo me los comí. Leche, sal, ya me también, ya me comí mi banana. Pues miren, ¿qué les parece? Ya me arreglé, ya me cambié, ahora me estoy arreglando. Vean. Como ando gris, me voy a poner el color gris arriba. A ver cómo se me ve. Wow. Ay, sí. Así que. Poniéndome pecha, amigas. Ya más tarde nos vamos a ir. No temprano, no, que más tarde. No sé cómo, a qué horas. Vean. Pero sí me voy a ir más tarde. Vean. Miren, amiga, a veces yo no me pinto bien. Como les digo, yo no lo sé hacer profesionalmente. Han de ver, ha habido, no me dicen, porque no me dicen. Pero han de ver, ha habido críticas, se han de ver reído, como me pinto, y todo. Pero como yo soy de las personas que a mí me vale, que se ríen, que se burlen, que hablen, que digan esto, que digan al otro. No me importa. Yo no como de la gente. Vean. Así que. Hay que critiquen todo lo que quieran, que agarren cólera, todo lo que quieran, que les dé cólera, y con la cólera que les dé curso a la vez. Tal vez con ellos se componen de no andar hablando y riéndose de la gente. Vean. Todos no somos perfectos, todos somos iguales. Vean, miren. Está bien, vean. Me veo más en este que en este. Miren este. El que me estoy echando. Este me lo compré en la farmacia. En la chopper. Esta se llama, no miro, quieren, me voy a ponerlo, gente. Se llama... Metalio. Ano, no, metálico. Mariposa. Está bonito. Vean. Mariposa se llama. Y me gusta. A mí me gusta que los ojos se me vean bien, que se me vean. Pintaditos. Pintaditos. Como padezco de calor, me puse una camiseta abajo del suéter. Me voy a poner el suéter porque soy bien frienta. Como les digo, mi situación es horrible. Y no se lo deseo a nadie. Estar padeciendo de frío no es nada de risa. Les cuento. He llegado a grado que, de plano, que me da demasiado frío. Pero demasiado, como que estuviera en las montañas. Y como que estuviera... No sé cómo les dijera. Que mi esposo me ha tenido que cobijar con tres cobijas. Pero es por eso. Porque mi... ¿Cómo es que se dice esta palabra? Mi cabolismo. Mi cabolismo. Está abajo. Estoy mal, pues. Falta de un poquito de todo. Como ven, ahorita yo siento calor. Siento calor. Me estoy calentando. Pero... Me voy a aguantar. Porque no puedo estar me va. Me voy a aguantar así. Tengo que aguantarme. Porque así me da. Me da calor, me da frío, me da calor, me da frío. Este es un temperamento. Mi temperatura quiero ser así. No me interpere. Ya hablo al revés. Disculpa. Así que este... Pues miren, ¿qué les pareció mi hoyita? Mira que está bien bonita. Ay, yo estoy agradecida con mi hermana. Miren que yo con mi hermana me llevo rete bien. Gracias a Dios me ha dado una hermana bien hermosa. Que Dios me la bendiga y me la proteja en su trabajito. Y me la multiplique todo lo que tenga, ¿verdad? Así que ella es bien hermosa. Todos mis hermanos son bien chéveres. Son bien, ¿qué yo no me tengo quejas de nadie de ellos. Todos nos llevamos bien. Gracias a Dios. Por eso es que yo les digo que yo estoy agradecida con mis padres. Porque ellos nos han enseñado a nosotros ser unidos entre hermanos, apoyarnos en las buenas y en las malas. Tenga o no tenga, ayudarnos. ¿Vean? Porque uno mismo ha visto la situación que uno ha vivido en el Salvador, en los países de uno. En los países de uno, uno sufre de hambre, de todo. Pero yo me da cólera ver gente que viven en los Estados Unidos, que viven en California, que viven en todas partes y se olvidan de las familias que tienen allá. Esa es mi cólera. Y yo digo, se sentirán felices, que los padres abandonan a sus padres, que no vieron cómo ellos sufrieron para que usted comiera bien, para que usted se alimentara, para que usted fuera alguien en la vida y venirse a olvidar de ellos. Qué horrible, ¿verdad? Qué horrible, que Dios los bendiga. Pero como dice el dicho, el que escupe para arriba en la cara le cae. Así como han sido con los padres que los abandonan, que no los llaman, no los saludan, no se olvidan de ellos de siempre. Así va a pasar con usted también. Así pasa. Eso, miren, no crean que... No. Ay, vieron que a mí me da cólera. Cólera. También ha habido madres que prometen a las hijas que las van a mandar a traer, que las van a mandar aquí, que las van a mandar aquí, y nunca las van a traer. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿dónde están las entrañas de esa gente? No. Yo, miren, nosotros, gracias a Dios, amigos, nosotros pasamos pobreza también en los países de uno. Pero gracias a Dios, estuvimos siempre juntos, apoyándonos, ayudándonos en las buenas y en las malas. Apoyándonos mucho. Apoyándonos demasiado. Gracias a Dios que todos estamos acá. Si mis hermanos, alguno de mis hermanos hubiera estado yo allá, yo sé que mis hermanos me ayudan. Yo sé que ellos me ayudan. Todos me ayudan. ¿Vean? Pero eso es lo que yo les agradezco a mis padrecitos lindos, que ellos nos enseñaron, nos educaron a ser unidos. ¿Vean? Y nosotros, gracias a Dios, no tenemos ese corazón de ir a meter a mis padres a un asilo, como hace la gente aquí, que cuando les torban a sus padres, los van a tirar a los asilos. Eso es pecado. No hagan eso. Así como nuestros padres nos cuidaron desde tiernitos, nos aguantaron todas las majaderas que hemos tenido desde teenagers, desde jóvenes, desde pequeños. Así tenemos que ser nosotros también. Así tenemos que ser nosotros. Cuidar a nuestros padres. No ser flojas. No ser flojos. Apóyennos. Apóyennos, amigos. Apóyennos. No sean groseros. Tengan corazón. Tengan piedad de ellos. ¿Qué casos he visto yo, Dios mío? Ay. Qué horrible. Qué horrible, de verdad. Y yo digo, ¿cuál es la ambición que tienen? ¿Cuál es el anhelo de querer abandonar a sus hijos, a sus padres? Díganme. ¿Serán felices? No creo. A unos dejan a los niños tirados por otros. Y las mujeres lo mismo. Los hombres lo mismo por otras. ¿Y serán felices con las otras? Aún tenso. No creo que sean felices con las otras. Las otras los va a tratar como la patada. Pero bueno. Hay que... Vean ellos. Pues... Pues yo estoy bien agradecida con mi hermana. Yo a mi hermana la quiero mucho. Ya. Entre las dos nos queremos. Yo, a ella, a nosotros nos hemos apoyado, amigas. Como no se lo imaginan. Como no se lo imaginan. Estamos las dos en todo. En todo. En las buenas, en las malas. Luchamos. Y gracias a Dios, hemos sacado adelante a nuestros hijos. Gracias a Dios. Yo le doy mil gracias a mi Señor. Por eso. No ha sido materialmente. Vean. De que yo voy a... A sacar a mis hijos que comprándole cosas así de marca, que comprándole cosas así de... De... De marca o de algo. No, yo no soy así. No. Yo no soy así. Yo los cría a ellos humildemente, gracias a Dios. Y si ellos se compran sus cosas de marca, porque ellos trabajan y se han ganado la vida. Y han sabido lo que... Saben lo que tienen que... Cuando quiere alguien algo, uno lo tiene que sudar. Vean. Así que yo estoy bien agradecida con mis padres. Por eso yo los quiero mucho. Por eso yo... Vean. Y más quiero a mi papá también, porque él luchó con nosotros para que nosotros estuviéramos acá. Vean. Por eso el Señor me lo tiene en su gloria. Y siempre, siempre recuerdo de él. Siempre lo recuerdo. En los bonitos tiempos que tuvimos, los dos, que tuvimos todos. Y... Nunca me voy a olvidar de él. Entonces, por eso que les digo, de que yo con mi hermana... Yo con mi hermana me llevo bien. Me llevamos bien. Ya. Por eso yo la quiero mucho. Ya. Así que, amigos, no. Usted se ha unido con su... Con su familia. Se ha unido. No tenga rencores. Que esos rencores son malos. Que no sean... Que sean pleitos de hermanos, pero que no sean pleitos de odio. Ni de rencor. Ni de envidia. ¿Qué es eso que uno va a andar envidiando a los hermanos? A las hermanas. Ay, yo, gracias a Dios, yo de eso nunca padecí. Nunca padecí de eso yo. Dígame, ¿qué puedo yo envidiar? Nada. Nada. Yo no me voy a envidiar nada. Miren. Esta ceja está para arriba. Miren. Ahí se me da la montaña. Y esta está como tunco para abajo. Así que estén, amigos. Quieran a sus hermanos. Apóyenos. Apóyense. Vayan a visitar a sus padres. Están en los países. Hagan lo posible. No pongan un pero. No pongan una excusa. No. No, amigos. Uno tiene que cuidar a nuestros padres. Miren nosotros, pues, mi papá, pues, se lo llevó al Señor. Se fue con el Señor. Veo. Pero nos ha quedado nuestra madrecita. Y nosotros la cuidamos. Nosotros la apapachamos. Y yo le doy gracias a Dios, vea, que me le va a dar un añito más de vida. Que Dios me la siga bendiciendo mucho. Que, vea, que todos la queremos. Vea. Eso nunca tiene que. Una madre nunca tiene que. Que, bueno, hay madrecitas, pues, tienen su razón. Hay unas madres que están abandonadas, tristes, llorando. Y yo digo, qué valor tiene la gente, los hijos de abandonar a sus padres. La mujer, por hacerle caso al animal del marido, le dice, Ay, deja a tu nana. Y yo no le voy a andar cargando. ¿Qué es eso? No ande dejando su madre, su padre, por un animal que no vale la pena. Porque mañana, el día de mañana, dígame a dónde va a estar. Pecado eso. Pues, les deseo la suerte a todas esas personas que abandonaron a sus padres. Les deseo suerte en la vida. Bien. Y que Dios los perdone por lo que han hecho. Ajá. Por lo que hacen. Porque uno no tiene que abandonar a sus padres. No los abandonen. No los abandonen ni por ella, ni por él. Usted no tiene que abandonar a sus padres. No. Ustedes no nacieron ni con marido, ni con mujer. Usted nació solo. Así que no se dejen mangonía. Yo como así soy. Yo así soy. Yo como le digo yo a mi esposa. Mi esposo. Le digo a usted, le digo yo. Háblele a su mamá. Hable, pregunte por ella. ¿Cómo está? Si le va a mandar un regalito, mándeselo. Porque una cosa le voy a decir. Usted no nació con mujer. Usted no nació con mujer. Y ni yo tampoco nací con marido. Hoy está usted. Mañana no está. Así que. Y ahí le digo. Y él me dice. Vos, Juan, no sos bien pelada. Pues que es la verdad. Es la verdad. Es la pura verdad. Díganme. ¿Usted cómo le va a prohibir a su mujer que le hable a su mamá o le escriba? O vaya a verla. ¿Y usted cómo le va a prohibir a su marido que vaya a ver a su mamá y a su papá? No, hombre. Es pecado lo que hacen. Por eso, amiga. Ahí andan llorando después. Mi hijo no me quiere. Mi hijo me anda no. Ojalá lo acuerde a ser lo que hizo usted con su madre y su padre. Yo que no soy así. Ay, yo no puedo hacer así. A mí me da. Ola. Mejor me tranquilizo porque no me va a dar el harataki. Ya. Voy a estar peleando yo. Peleando ajeno. Y miren, hasta el flash y se me olvidaba, ¿ves? Por estar peleando. Ay, si es que me da la coloringa, me da. Ya. Así que yo, pero a mi hermanita, yo la quiero mucho. Ya. Muy pronto la van a conocer. Algún día la van a conocer ustedes. Ustedes verán. La van a conocer. Es linda. Morena. Es morena. Es morenaza. Bien. Pero tiene un lindo corazón. Mis hermanos también. Mis hermanos, todos mis hermanos son lindos de corazón. Pero yo le pido a mi Dios que me los bendiga y me los proteja siempre. Donde quiera que estén. Donde quiera que vayan. En sus trabajos. Y con quien estén. Igual a mis sobrinos. A todos mis sobrinos también. Les deseo lo mejor. Y les mando muchos besos y abrazos. Y a los que me quieren también. Y los que no me quieren, pues también les mando sus besitos y sus abrazos. Y que Dios me los bendiga también. Vamos. Pues sí. Ahora me voy a poner mis aritos. Me picó la mecha. Voy a poner mis hermanos aritos. Ay, sí, amigas. Así que yo ayer estrené mi cacerolita. Le digo yo a mi esposo. Yo voy a estrenar mi cacerola. Oh. Perdón. Perdón, perdón, perdón. Ok, me dice. Ayer me dice. Me di gusto estrenando mi cacerolita. Mira. Mira. Ya, mira. Yo, mi hermana, así que. Es bien linda de corazón. Mira. Miren estos aritos. Me duelen lajo. Miren, miren. El palito es muy grueso. Miren. Cuesta. Y como los oídos son muy chiquitos, cuesta. Vamos a intentar, a ver. Y son bien bonitos, miren. Son bien lindos, ¿ven? Miren qué lindos. Pero no me entran. No me entra el animal de ladito. Son muy gruesos. Son bien bonitos. No, no me los voy a poner. Me va a doler mis orejitas. Ya. Me va a doler. Pues sí, amigos. Así que este. Déjenme poner los aritos. Los aritos. Los lentes que no miro. Pero miren. Ahí les quedé. Solo las metas. Me faltan ir a peinar. Pues sí, amigos. Así que. Quieran a sus hermanos. No se odien. Ay, no. Qué peor. Quieranse. Amense. Hay unos que son evangélicos. Y ni el evangelio les ha enseñado a quererse. No. Yo no. Yo como mi hermana. Yo la quiero. La quiero mucho. Ella sabe que yo la quiero. Es mi hermana pequeña. Yo soy la viejita. Pero ahí vamos. Je, je, je. Allí vamos. Pero yo sí quiero a mi hermana. Y yo les enseño a mis hijas. Cómo yo me llevo con mi hermana. Para que ellas vean. Así se tienen que llevar con su hermana. Ellas también. Tienen que llevarse como hermanas. Uno tiene que enseñarles la misma educación a nuestros hijos. Vean cómo se lleva con sus hermanos. ¿Van? No estamos en tiempo de que se van a odiar. Que no se van a querer. Que no se van a hablar. No. No amigas. Quieran y respeten a su madre. Si no tienen padre, pues también. O a los dos. Si el padre vive aparte, pues quieranlo también. Quieranlo mucho. Bien. Olviden el pasado. Vivan el presente. Que eso es lo que más interesa. Es el presente, no el pasado. Así que yo. Feliz. Agradecida con mi hermana. Te quiero mucho, hermana. Espero veas mi video. Te mando besitos. Y abrazos. Que Dios te bendiga. Donde quiera que estés. Mira. Hay que miren. Venga. Se me va a peinar estas mechas. Ya no veo como peinarme estas mechas. Y les voy a enseñar el suéter que hago. Este suéter es viejo. Pero me gusta porque es calientito. Mira. Me calienta. Miren todas. Están altos. Me peinan este pelo. Me peinan, me peinan, me peinan. Sí. Siempre sigo con lo hecho. Miren. Me peinan suéter. Me peinan suéter. ¿Ven? Está bonito, vean. Vean. Sí. Me peinan suéter. Me peinan. Así que. ¿Qué les pareció? ¿Qué les parece? Ya ves que les dije. Ya volví a la normalidad. Como con mi sal. Ya estoy bien. Ya me siento bien. ¿Por qué no les digo? Que si no como sal. Me pongo mal. Pues dije yo. Les voy a volver a hacer videos a mis amigos. A mis lindos amigos. A todos mis amigos lindos, hermosos. Que los quiero mucho. Aunque no me conozcan moscas. Los quiero mucho. Siempre estoy pendiente de ustedes. Pidiéndole a mi Dios. Que me los cuide mucho. Ahí está. Miren. El chillón. Que me los cuide mucho. Que me dependiga de sus trabajitos. Ya. Que me les bendiga mucho sus trabajitos. Donde quiera que estén. Y sus hogares. Sí, amigos. Yo siempre estoy pendiente de ustedes. Mira. Aunque no me quieran hablar. Aunque no me quieran saludar. Mira. Pero siempre estoy aquí pendiente de ustedes. Después voy a cortar esto. Me voy a sentar a platicar con ustedes. Pulsera no me voy a poner porque... Ando mi... Ando de manga larga. Y este suéter no me entra. Así que estén. Les mando muchos saludes. Abrazos. Y les deseo un feliz cumpleaños a todos los cumpleaños. De este mes. De este día. Si están cumpliendo años. O del otro día están bien. Vean. Así que este... Ay, disculpen que... Que me expresé mal. Hablé. Los regañé. Pero es que no, amigos. No es regaño. Es consejo. Usted tiene que amarse. Con su familia. Quererse. Ayudarlo. Usted no sabe la situación que uno... Que a veces la gente pasa. Las países de uno. Si usted tiene demasiado. Regale. Demándele a sus hermanos. Ayúdalo. Ayúdelos. Ayúdenles mucho. Bien. Porque usted sabe de que Dios se lo multiplicará. Dios se lo va a multiplicar y lo bendicirá mucho. 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 Así que este... Mi consejo es de que apoyen a sus hermanos. A sus hermanas. Quieranse. Quieran a sus padres. No sean bravos. Vean. Traten la manera de... De cambiar esas actitudes. Esas grandes caras de... De chancletas que andan a veces. Andan... Y andan unas caras que... No, vale. Yo veo a la gente con unas caras. Y yo digo... Dios mío. Digo... ¿Quién? Pobre hígado. Pobre corazón. Pobre corazón. Ay, qué feo. Yo que no puedo hacer así. Cuando me molesto. Sí. Cuando me... Cuando me... Me molesto de verdad. Allí sí ando con caras. Allí sí ando. Y prefiero antes acercar a no decirles sus... Sus verdades. Porque yo no me quedo callada. Ay, Dios. Yo no me les quedo callada. Así que... Por eso por ayer me van a acercar a no. Pero de allí no. De allí no. Hoy estoy happy. Ya volví. Ay, Dios mío. Por la sal. Ay, no. Es que yo había dejado de comer sal. ¿Se acuerdan que en los videos de las recetas yo les digo? Yo no le pongo sal a la comida. ¿Se acuerdan que les dije? Y eso es. Yo no le pongo sal. Bien. Entonces eso me dijo el doctor. Usted tiene que ponerle sal a su comida. A la comida de ellos dos, no. Ah, de ellas y de mi hija, sí. Pero de él no. Él no está... Él le sobra sal. Pero yo sí. Yo y mi hija. Así que... Por eso de que yo... Ahora pues le he hecho a mi plato sal. Bien. Sí, ¿no? Ya ven cómo amanezco. Ya la cabeza ya me está tranquilizando. Gracias a Dios. Pero es por eso. Por el café. Ya ven. Cafeína, cafeína. Ajá. Y estar tomando medicina, amiga. Eso es malo. Estar tomando uno cada rato medicina. Ay, sí. Me voy a poner... Ah, sí me voy a poner mi pulsera. Encima del suéter. Ya les voy a enseñar. Miren estas otras pulseras. Miren. Hermosas. Vean. Miren esta. Está linda. Esta no voy a poner. La pondré así. No, pero no se ve bien con el suéter. Ay, no. No me gusta. Mejor no me pongo. Así. Pero vean que están hermosas. Lindas. Ay, a ver. Estoy fascinada. Y miren este otro. Linda. Tengo esta otra. Hermoso. Esos son regalitos. Como ven, aquí tengo... Este es mi ca... Mi... Son regalos hermosos que me dan a mí. Así que estoy agradecida. ¿Qué hice mi anillo rojo? Tenía un anillo rojito que me dio mi mamá. Pero yo creo que está allá en la... Me voy a poner los anillos. Miren este otro que me regaló mi mamá. Mi bella mamá. Linda, linda. Y me voy a poner este negrito. Uy, no me entra. Aquí. Uy, está sopladito mi dedito. Uy. Este me lo voy a poner aquí. Para que se vea de puesta. Matrimonio. Allá tengo mis anillos de boda. ¿No? Aquí. Ja, ja. Lo que pasa es que... Me los quito, amigas, porque... Me pongo los guantes. No les digo más. Y si no me abrigo bien. Ahí le ando como pollo accidentado. Miren este. Ay, me queda grande. Miren. Y el otro me queda chiquito. Este no me le he negado. Vamos a ver este. Este. Me irá a costar a sacarlo. Vamos a ver. Este me lo voy a poner aquí así. Así me va a andar. Pero... Me cuesta. Cuesta. Ya no me salió. Sácate, sácate. Anda, sal. Condenado. No te quedes atorado. Y fíjense que cuando yo como mucho sal, amigas, yo me hincho de los pies. Ya. Me hincho. Ahí ando como cojo y sapito. Miren este que bonito. Pero no me queda. Me quedan apretados. Tengo este verde también. Miren qué lindo este. Bueno, pues, amigos. Ya lo puedo dejar porque está largo el video. No me regañé. Tupic, tupic, tupic. Vean. Así que este ya te voy a poner. Bueno, pues, amigas. Espero que les haya gustado mis videos. Se me cuidan. Los quiero mucho. Los amo mucho. Que Dios me los bendiga. Vean. Y pasen un feliz sábado. Vean. Y mañana les haré otro videíto. Primero Dios. Vean. A ver cuándo te río. Híjole, me pasé. Bueno. Que Diosito me los bendiga. Que me los proteja. Cuídense. Manejen despacio. Pónganse máscaras. Que los quiero. Vean. Así que bendiciones para todos ustedes. Se les quiere. Bendiciones. Y hasta pronto. Y si les gustó mi video, pues, déjame un like. Y la invito a que se suscriban. Si no se ha suscrito. La invito a que se suscriban. Y que espero que les gusten mis videos. Y que son aburridos. Pero. Ni modo. Peores videos han habido. Y los míos, pues, están ahí reguliches. Pero. Vean. Ustedes veanlo. Vean. Vean. Así que que Dios me los bendiga, amigos. Se les quiere mucho. Pechito. Para toditos ustedes. Vean. Para todos. Bendiciones. Y nos vemos mañana. Primero Dios. Bye, bye. Bye.